Emprender un negocio sin tener una visión clara de tu negocio y de tu vida en torno a ese negocio es el equivalente a subirte a un auto, encenderlo y arrancar sin ningún rumbo ni ningún destino predefinido. Yo soy Marco de marcoayuso.com y en este video vamos a platicar de la importancia de tener una visión y cómo empezar a crearla. En mi vida como emprendedor han habido muchos momentos que me han marcado, pero uno de ellos fue en enero del 2008 cuando inicié mi certificación como coach. Esta certificación la hice en internet y mi primera clase fue en un lunes a las 5 de la mañana. Sonó el despertador, me desperté, prendí la computadora, abrí Skype, me conecté a la llamada y 60 minutos más tarde mi vida, al menos como emprendedor, había cambiado para siempre. No solo por el contenido de la clase como tal, que sí, fue muy bueno, pero principalmente porque se me abrieron los ojos a una forma muy diferente de llevar un negocio. La persona que nos dio la clase, esta maestra, estaba viviendo en Hong Kong, estaba dando la clase desde su casa y nos estuvo compartiendo un poco de cómo era su vida. Tenía mucho la oportunidad de pasar tiempo con su familia, de trabajar desde casa, por supuesto, y de tener clientes en todo el mundo y tener un impacto en la vida de esas personas. Y eso fue lo que para mí cambió para siempre mi negocio. Yo dije, yo quiero eso, ese es precisamente el tipo de negocio que quiero tener y que quiero construir. Hoy en día, ese es el tipo de negocio que tengo. Y todo empezó con una visión, empezó con esa imagen que me pintó esa maestra y esa clase que tomé en el 2008. De ahí la importancia de tener una visión muy clara de hacia dónde te quieres mover con tu proyecto. Necesitas tener una imagen en tu mente lo más detallada posible de cómo quieres que sea tu negocio y cómo quieres que sea tu vida en un cierto tiempo. Ahora, si yo te preguntara cómo quieres estar o dónde quieres estar en 10 años o en 8 años, que son el tiempo que ha pasado desde que yo tuve esa experiencia hasta hoy que estoy grabando este video, seguramente te va a costar un poco de trabajo alcanzar a ver tan lejos. Entonces yo te invito a una forma muy efectiva de empezar a construir tu visión, es pensar en 24 meses, 2 años. Piensa dónde y cómo te gustaría estar dentro de 2 años. Cómo te gustaría que fuera tu negocio, qué tipo de clientes, qué nivel de ingresos, qué impacto estarías teniendo, cómo sería el impacto de tu negocio en tu vida, cuánto tiempo estarías trabajando, desde dónde estarías trabajando. De manera que agregues la mayor cantidad posible de detalles. Y una vez que tengas esa imagen, esa visión, úsala como si fuera un mapa, como si fuera un destino cuando te subes el auto y empiezas a manejar. Y utiliza esa visión para tomar decisiones, para trazar un plan de acción y a final de cuentas para acercarte cada día a esa visión. Ahora, esa visión no está escrita en piedra, no quiere decir que si ya la pensaste hoy siempre va a ser la misma, pero sí es muy importante que como emprendedores y por supuesto como emprendedores en internet, tengamos un objetivo hacia el cual movernos. Entonces, empieza con los dos años, tal vez muévete un poquito más cerca, hacia un año, doce meses, seis meses, tres meses, de manera que puedas empezar a ver cada vez más cerca y cada vez más al alcance el hacer realidad esa visión. Yo soy Marco de marcoayuso.com y te invito a que le des like a este video, lo compartas con otras personas que sepas que les va a servir. Y por supuesto, si estás viendo este video fuera de marcoayuso.com, te invito a que visites mi sitio para que veas otros videos y otros contenidos como este, que te van a ayudar a descubrir tu pasión y a convertirla en un negocio en internet. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!